¿Qué es la Constitución? Y además económico del país, los pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes vulnerables, adultos mayores, minorías culturales y sexuales, entre otras. Para cumplir este desafío debemos tomar decisiones concretas. Chile se debe reconocer y organizar como un Estado social y democrático de derecho, el cual permita proveer de forma gradual y efectiva condiciones de vida dignas, que constituya un piso mínimo para el desarrollo de todos los habitantes de nuestro país, estableciendo las condiciones para una verdadera equidad social. Chile debe ser un Estado laico, que respete la libertad de culto, pero que en su actuación sea completamente neutral en materia religiosa. Chile debe ser un Estado plurinacional, pero fundado en relaciones recíprocas de respeto, confianza y buena fe con los pueblos indígenas. Chile debe ser una república verdaderamente democrática, para lo cual debemos hacer reformas sustantivas a nuestro sistema político. Un presidencialismo exacerbado como el vigente no permite que exista una adecuada correlación entre la dinámica social de nuestro país y la administración del Estado. Debemos avanzar hacia un sistema de gobierno que sea flexible y que se haga cargo de la existencia de múltiples fuerzas políticas en nuestro país. Para esto debemos dejar de atrás el presidencialismo, para avanzar derechamente a un sistema semipresidencial o parlamentario. En este contexto, además, debemos establecer un Congreso unicameral, paritario, con escaños reservados, y cuyos miembros, por sobre todo, sean elegidos a partir de un sistema que permita una competencia justa entre independientes y representantes de partidos políticos. Además, este proceso constituyente representa una gran oportunidad, la oportunidad histórica, de colocar término al centralismo que ha afectado durante décadas a gran parte de nuestro país y que además ve a nuestras regiones como verdaderas zonas de sacrificio para la instalación de proyectos que dejan, usualmente, un gran pasivo ambiental y cultural. Esto resulta especialmente cierto respecto de la región de Magallanes y Antártica chilena que yo tengo el honor de representar ante esta Convención Constitucional. Debemos avanzar hacia un modelo de Estado regional que permita que las comunidades de sus territorios tengan la posibilidad de definir su vocación de futuro y que además, a partir de aquello, la autoridad local y la autoridad regional tenga la posibilidad de diseñar e implementar políticas públicas a partir de aquello con atribuciones y financiamiento suficiente para realizar esa labor. Además, la nueva Constitución debe establecer un catálogo acotado y robusto de derechos sociales, además de definir una organización del Estado que permita proveerlo de manera gradual y efectiva bajo criterios de equidad social y territorial, dejando atrás de una buena vez la noción de Estado subsidiario que es uno de los pilares de la organización del Estado y de la visión establecida en la Constitución del 80 y profundizada por las reformas que se realizaron sucesivamente. Debemos establecer que los derechos sociales ya no sean vistos simplemente como bienes de consumo y su provisión como meras oportunidades para hacer negocios, ya que deben ser establecidos para garantizar la dignidad de todos los habitantes de nuestro país más allá de su situación socioeconómica y, por sobre todo, más allá del lugar donde vivan. Por otra parte, debemos proteger nuestra naturaleza en un contexto de una grave crisis ambiental, pero no basta simplemente con establecer derechos de la naturaleza, tenemos que definir una organización del Estado que pueda ampararlos efectivamente. En este contexto, yo promoveré la creación de un órgano autónomo de rango constitucional que esté a cargo de la evaluación y la fiscalización ambiental de proyectos para dejar atrás una institucionalidad débil, controlada por la autoridad política de turno, que en demasiadas oportunidades cede ante presiones de poder que se benefician de un modelo simplemente extractivista. Además, debemos hacer las reformas necesarias a nuestro sistema de justicia y persecución criminal para dejar atrás esta cultura institucional de impunidad que se ha establecido especialmente respecto de infracciones graves en materia de probidad. Para finalizar, como se puede apreciar, los desafíos son muchos, pero tengo la plena convicción que estaremos a la altura de esta tarea histórica y que a través del diálogo, la buena voluntad y, por sobre todo, la convicción democrática que nos mueve a la gran mayoría de quienes estamos acá en esta Convención Constitucional, vamos a lograr sentar las bases de un nuevo Chile, más digno y más justo para todas y todos. Gracias.